Hemos decidido hacer una transmisión especial en recuerdo y en memoria a quienes han calificado como uno de los mejores programas de cine debate, el caso Pinochet, con la compañía del maestro y del gran periodista recientemente fallecido, Miguel Ángel Granados Chapa. Ha podido comprobarse la extrema crueldad a que llegó la dictadura contra sus enemigos y eso ha marcado muy hondamente a la sociedad chilena. De mal gusto que él aparece en la silla de ruedas durante toda su convalescencia, pero tan pronto aterriza en el aeropuerto de Chile, se levanta acampante y con un vigor... Exactamente, exactamente. Dio cumplimiento como periodista, escribiendo durante 34 años una columna diaria. Plaza Pública se publicó durante 34 años o tal vez más. Se dice en general que tiene más el rico cuando empobrece que el pobre cuando enriquece y esa sentencia es aplicable a la democracia chilena. Si se puede decirle el término, fue un cine debate muy elegante. Estas butacas, esa noche se convirtieron en una verdadera plaza pública.